Muy buenas gente, ¿dónde estáis? Bienvenidos de nuevo aquí al canal, bienvenidos a un nuevo capítulo de The Witcher 3 Estamos aquí en Blood and Wine, aquí junto a nuestro amiguete, ¿qué era? ¡Osté, cuánto punto amarillo! ¿Esto qué es, loco? Ahora que tengo activado lo que había resuelto Vale, bueno, puse para hacerlo yo, pero al final no he tenido tiempo Tengo que... Tengo que grabar capítulo hoy, así que no da tiempo a hacer eso Así que vamos a cambiar la misión, gente Estamos terminando la misión de Belgar, ¿vale? De los viñedos, ¿ok? Y... Y bueno, tenemos que terminar la mantícora Y me gustaría hacer luego un descansito para hacer la principal Porque si no, tío, vamos a... Lo que pasa es que la principal avanza mucho de nivel Va avanzando de nivel poco a poco, ¿vale? Y es 39, no sé cuál, tío Pero es que se nos quedan, por lo menos quitarnos las que se nos están quedando obsoletas Mira, se me están quedando obsoletas estas, tío Es que hay que quitárselas de encima Así que... Bueno, yo lo siento mucho, pero es que quiero hacerlo así Y... Lo siento, gente Si no... Lo ponemos a la principal en... En un breve, corto... Tiempo Periodo de tiempo, quiero decir Vale, esto es como una especie de... De misión que tenemos aquí, de contrato, de... O algo así Vale, vámonos Vamos a cambiar la misión Vamos a Belgar, ¿vale? Que al final resolvimos el problema Pero... Todavía queda limpiar la zona de allí ¿Vale? Lo de Belgar Aquí es ¿Y esto qué es? Ah, vale, mira, hay ahí para lo del maestro del lobo ¿Habéis visto? Eso es el DLC... Un DLC, digo yo Eso es un... Un mod que tengo, ¿vale? Lo que tengo... Lo que me sale de todo en el mapa Es simplemente un mod Que no ocupa nada de espacio Y muy útil, gente Para que te salgan todas las misiones que tienes activas ¿Vale? En el menú ¿Vale? Este se me ha actualizado porque... Esto es lo del lobo Eh... Pero no lo voy a hacer Vale, ahí en lugar de poder o algo Esto no lo vamos a hacer ahora porque no tengo que agente Yo lo que quiero es irme al otro sitio Si me dejan Podemos pegarle un tinto a esta Lo que pasa es que como me voy a cambiar adentro Un poco a la... A la de mantígora para probarla La de mantígora que es como una especie de lobo, diría yo De estas así que remangadas, a lo que sí, creo Es que no me lo recuerdo bien, tío Uy, 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 lobito Lobito, tranquilo, ¿eh? Lobito Entonces creo... Bueno, es que ponernos aquí a cambiar ahora El color de la armadura esta Tampoco... Esto creo que cambia solo lo de adentro Y las... Las piernas yo creo que también Bueno, las piernas, los pantalones Quiero decir Vale, un poquito de rayo Eh, eh, tranquilo, ¿eh? Chaval Tranquilo, chaval, ¿eh? Pero dale, de verdad Pero dale, mamonazo Dale, hombre Venga A que te tiro Por el bancal Y ya Vale Yepa Hace lo que quitan Que me ha quitado la armadura Y un trozo de... ¿Me fijáis? Fijadlo El daño que hacen Vale Se acabó, tío Bueno, voy a tomar una... Un chute de algo, tío Aunque sois muchos Y me estáis agobiando Venga, vamos Rompeo Joder Pesad que estáis, ¿eh? Ahí Remata, remata Remata Ahí, se me olvidó de mirar una cosa Ahora lo miramos Lo del personaje de las mutaciones ¿Vale? Vale Ahora las miramos Vale Eh, eh Hay uno ahí El de la ballesta El de siempre Ese es el hijo de la gran... El siempre está dando por saco, tío Es que... Los odio, tío Uh Pero es que... Anda, que fallan, ¿eh? Mira Vale, estos son arqueros Aquí en Tucson Se ve que son arqueros Manda, graciao Pero mira Ya voy, ya voy, ya voy Que, 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 que Que te vas para atrás ahora, ¿no? Come mierda Joder Como lo hace el remate automáticamente Lo tiras, ¿sabes? Cuando le pego Le pegas luego con el golpe fuerte Cuando lo tienes cargado Y si sigues pegándole Lo remata automáticamente Cuando normalmente es con la X Creo que es por lo que tenemos las mutaciones No pegas allí No creo que me den nada Que me den una mierda de espada O una tontería Gente Ya sabéis que En todas estas mini misiones Nos han ofrecido Que si Este Herreros Armeros Y Herboristas también Hemos salvado a Tokiski A ver Aquí que tenemos Unas botas trofillas del agua Que se las quede el pael ¿Eh? Se las quede pael Yo no quiero eso Esa caquita de la vaquita No la quiero, gente Bueno Venga, vamos a Vamos a meternos prisa Vamos a meternos prisa Porque quiero acabar hoy Esto Más lo de la mantícula A ver si acabamos la mantícula Una puñetera vez Tío Macho A ver Lo que os iba a enseñar Venga, no me demoro mucho Venga Lo del personaje Que no hemos tocado nada ¿Vale? Tenemos cuatro puntos disponibles ¿Vale? Para poner el primer Esto aquí son Tenemos que bloquear dos ¿Veis? Aquí cuatro Etcétera Y aquí ocho Vale Bueno, vamos a la Y Y bueno Voy a intentar desbloquear Este No Vale Se necesitan mutagenos rojos mayores ¿Vale? Voy a poner alguno de estos También sería una buena idea Que como lo tengo ya Hasta máximo de 150 Esto también está bien ¿Vale? Que es que nosotros ha salido En combate cuerpo a cuerpo El enemigo que te ha atacado Recibe un 1,5% del daño Por cada punto De nivel de toxicidad No está mal tampoco ¿Vale? A ver Un segundito Vamos a echar un vistazo rápido A esto Alquimia Vale Esto no es ¿Dónde estaba esto? ¿Extractos? ¿No? ¿Dónde era lo de Ver los mutagenos estos, tío? Ah, justamente En el menú este también ¿No? Aquí A ver A ver si me aclaro Aquí A ver Vuelve Aquí Ahí Ahí te he visto finísimo Vale ¿Pero cómo se mezclaban aquí? No, no, no Activar no Es que esto es para mirarlo Pero O sea Yo lo que quiero es Venga Estoy perdiendo aquí Un tiempo Valiosísimo Tú O sea Aceites no son Alcoholes no son Bombas no son Extractos no son Misiones tampoco Pociones Tampoco O sea Sustancias alquímicas Pues será esto Que está aquí Ah, claro Están aquí Estaba viendo azufre Y digo Ostras ¿Dónde están? El rojo Tenemos que crear Rojos mayores Mira, hay dos tipos Se pueden crear Como otras cosas ¿Veis? ¿Eh? Con los azules ¿Veis? Azules y No sé qué sustancia es esta Y rubedo Bueno Pues esto Solo Venga Vale Vale Bueno Esto todo a tope Vale Ya tenemos Lo que hemos venido a buscar A ver A ver si lo podemos hacer De todas maneras Tenemos Gracias a la Laboratorio alquímico Ese que tenemos Podemos ahora Y las Fórmulas que hemos ido consiguiendo Podemos Tenemos alguna forma De cambiar por ejemplo Mutágenos azules A rojos Etcétera ¿Sabes? Depende De verdes Rojos No sé cuáles tenemos Ahora en este momento Pero hemos ido cogiendo A lo largo de la aventura O sea que Aquí en Tucson ¿Veis? Ahora sí que está activa esta Esta requiere de tres Cada golpe fatal Que propines con una espada Desmembrará al enemigo Activará un modo de rematarlo Con cada golpe Con cada golpe que propines Con un arma de combate Cuerpo a cuerpo La potencia de ataque Aumentará un 5% Hasta que finalice en combate Hasta un máximo de 150% Perde la manificación Si recibe daño No se incluye el daño Por toxicidad Esto parece bastante guapo Tío Esto malo un huevo Lo que no pone Baño de sangre Activa la mutación Vale Pero se me desactiva esta ¿No? Y no puedo activar las dos A ponerla aquí Claro Gracias a la mutación Sinapsis reforzada Dispone de un espacio De habilidad adicional Eso es El color de la habilidad Que actives en el espacio Adicional debe coincidir Con el color de la mutación Activa Las mutaciones avanzadas Reconocibles por su color Amarillo Precisan de múltiples Tipos de mutágenos Pero te permiten usar Cualquier habilidad De los grupos Combates, señales O alquimia Vale No sé si lo pillamos bien No estoy haciendo mucho caso Quiero ponerla ¿Qué haces? Pero ponla aquí Directamente Vamos a ver No lo he entendido ¿O esto es simplemente Para poner una extra Esta de aquí? ¿Ah, sí? Entonces la mutación Solo es esta Sí, sí, sí La mutación es Simplemente una Yo juraría Me pensaba que Podríamos poner dos mutaciones A la vez Te dije No, al principio una Pero Sinapsis reforzadas Es esto Ah, esto va mejorando Vale, vale, vale Vale Entonces Como esta es roja Esta es roja ¿No? Entonces ahora Podemos poner aquí Pues Otra cosa ¿No? Estamos ahora Con el rojo Pero es que Pero es que los tengo Todos activados ¿No? Sí Tengo cinco Seis Los tengo todos Activados No puedo meter ninguno Porque los tengo todos Activados Gente Lo único sería Activar uno Y meterlo O sea, no me interesa Ahora Nada Vámonos Bueno Bueno Hemos activado Ese mutágeno Y ya está Vale Está ahí Cerquita Cerquita Que son medio kilómetro Pero Si es que Sardinia Tarda un huevo Vamos a ver Rey ¿Qué haces? ¿Qué estabas pastando Por ahí? ¿Eh? Comiendo hierba Campeón Vamos Bien Nuevo indicador Entrada Una choza Estamos aquí cerca Bájate Guarda aquí Y me Uy Más bichos De estos No Por favor Que por culo Que dan Tío Dan un por culo Los odio Os odio Asquerosos Os odio mucho La 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 Os odio mucho Yo Mierda Nos veía justo grabando Venga Vámonos Cuidado Venga Vamos a pacerlo Si no te perra Esto Hostias Cómo se ha lanzado Tío Loco ¿Lo habéis visto? Pero déjame darte Tío No seas cruel Déjame darte Un poco Hombre Tico Un poquito solo Asqueroso Ay Dios No se me queda nada Este Venga Venga Muérete Hombre Que guapo El color del azte Me encanta Ese color flash favorito Tío Mola mucho Mola mucho Toma Fuego 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 Eh 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 Y esa vibración Me va a ver el mando aquí Como si Fuese a reventar todo Oh Qué bonita estampa Tío Uh Con el agua así de fondo Tío Qué bonito Con las nubes ahí Qué preciosidad Qué bonito es este juego Lo amo mucho A ver Violeta conejo ¿Qué tenemos aquí? Una espada cero Fiscal Esta puede ser buena Pero esto no es Esto es lo que me voy a venir a buscar Vale Una carta Me voy a venir a buscar una carta Espero que gocéis de buena salud A la recepción de esta carta De acuerdo con nuestra correspondencia previa Me gustaría encargaros Una evaluación geológica Que sirva para determinar En qué ubicación se pueden encontrar Los mejores suelos Para ampliar la extensión de nuestro viñedo Sospecho que mi mensajero Ya os habrá hecho llegar vuestro anticipo Como último asunto Me gustaría advertiros De que no torquéis mucho crédito A los rumores que han estado difundiendo Varios mendigos y vagabundos Por toda nuestra comunidad Durante las últimas semanas En esta zona no tenemos ningún problema Con cien pez gigantes Ni monstruos de ningún tipo Podéis dar comienzo a vuestro trabajo De inmediato y sin temor Os deseo mucho éxito Y espero ansiosos Los resultados de la evaluación Conde Vladimir Crespi Este es el que ha encargado A sabotear todos los viñedos De Matilda y de Lian Era Lian, ¿no? Vale Pues ya está Dos de cinco Vámonos a otro lado Seguimos Vamos, campeón ¿Qué mierda ya ha puesto? Llevas la mierda del tío ese puesto ahí Ese feo, asqueroso Mítate eso, ostras Por favor, no sea más fea Vamos a ponerlo es el del campeón Que mola más Lo que hay con las plumitas, ¿no? Están bonificaciones, ¿sabéis? Pero la verdad es que no sé Qué bonificación tengo ahora Pero ahora lo miraré ¿Dónde está el campeón? Es que sí, con el dibujo A tope es este Trofeo de Goliath Este da experiencia adicional por monstruos El que tenemos es Probabilidad de encontrar hierbas adicionales Qué mierda Hay algunos que son de críticos, ¿no? Desmembrar, por ejemplo Este está guapo ¿Vale? Desmembras con más facilidad Voy a poner este Porque me mola Ya está Está guapo ahí Con las plumas y todo Y con la cabeza ahí Medida dentro del cubo, gente Este es de Goliath El del que nos encontramos Gigante este Que nos encontramos al principio Del DLC Cuando llegamos a Tucson Como mola, mi gran mola Estoy feliz hoy, tío No sé Bueno, siempre soy feliz Pero Que me levanta así Muy risueño, tío Muy alegre, no sé No sé por qué, tío Las mañanas nunca son buenas No dicen eso Venga, ya estoy aquí En medio de la nada Odio los Askerfores estos Tío, lo juro, eh Venga ya, eh Ostras, Perrin Déjame darte, hombre No seas capullo Véalo De quieto, coño Vale, creo que ya está Pues... No No, no está, no Ya decía yo Digo, mmm Demasiado fácil parecía esto No le veo la barra No sé qué le queda A ver Cuidado, cuidado, cuidado Que nos remata Que nos da Uy, que hay muchos más, eh O es uno solo Es uno, ¿no? No, mal Allí, allí, allí No, no Claro, es que va mutando De una a otra, ¿lo veis? Ahora sí, ¿no? Sí, vale Claro, es que se va escondiendo De bulbo en bulbo Qué grande Vale Y... Ah, que no hemos llegado Ojo Que no hemos llegado Y ese cementerio Esto parece que es donde está Lo de la misión principal, eh Ojito Un plato de oro Uh Qué rico Claro, no hemos llegado Esto tiene una pinta de misión acá Puta, qué guapo He de todo Dark Souls, eh ¿Eh? El principio es Dark Souls 3, tío Bueno, no es igual Pero digo, lo de las zumbas, tío Ahí toda pilas, tío Martin Michalski Mago y artista Podría mover montañas Cómo mola, tío Vale, ¿no vamos a entrar o sí? No, 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 no llames Esto a lo mejor es la principal Y no me da cuenta ¿Esto qué es? Esto es la principal Esto es la principal, gente Es aquí la principal Pasar el trance de la principal Y ahí es donde viene la guarida Nuestro queridísimo Regis ¿Vale? Venga Vamos a seguir matando monstruitos ¿Qué pasa aquí? Hostias, endriagos Amigos ¿Qué tal? Vamos a poner los pequeñitos estos Que me pueden dar mucho por culo Uy, uy, uy Aquí esto hay No veo nada No veo nada Absolutamente nada, tío Vale Au, o sea, me hizo mucha pupita Dios, que reventada te metí ahí Asqueroso Y aquello, mira, aquí sin asustarse y sin nada Qué grandes Eh, da mi recompensa, bastarda Mutágenos, quiero mutágenos De hecho, soltamos mutágenos A ver, tengo un cubil de monstruos, así que vamos a darnos prisa Si, ¿no? Vamos a darnos prisa Aquí Eso es Vale, creo que no hay nada más de valor por aquí Me parece que no No, estos pobres hombres no tienen nada, gente Vale, nos quedan dos sitios más Vale, esto no se acaba, tío Esto no se acaba, loco Vamos Campeón Es que se queda parado y todo ahí ¿Qué estás comiendo? Comiéndote las bits Las bits Las bits Del vino Estos son bits, ¿no? Son bits O bits, como se pronuncia ¿Qué pasa, loco? Ah, voy a por este primero No sé si iba por el otro, pero se me activa este Bueno, voy por este Madera oscura Bosque de caro, Berta Ajá Cuando voy a caballo, tío Me hace mucho popping Ya ves lo que es el popping Que te sale todo de repente Por la velocidad No tarda más en cargar Yo creo que es porque lo tengo Le bajé un punto Lo tengo todo en ultra Lo digo para que no lo sepa Pero es que esto gasta Mucho rendimiento Entonces como lo quiero mantener a 60 estables Que no baje nada Ni un ápice Entonces bajé esto ¿Vale? Esto por supuesto desactivado siempre Aquí los que tenemos AMD Los de Nvidia Airworks No funcionan muy bien Vale, entonces tenemos esto Ultra La sombra en alto Porque se ve exactamente igual Es que se ve exactamente igual Lo único que Es la calidad El filtro de textura Es la misma La de la sombra Lo que pasa es que en ultra Se ve más oscura ¿Vale? Ya está Pero la definición es igual Calidad de terreno Ultra 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 B Está todo en ultra Y esto también lo bajé Esto es Alcance de visibilidad del follaje Por eso me sale Cuando voy corriendo con sardinilla Me sale casi todo Como si fuese con poppin Que te va apareciendo de repente Si lo pones en ultra Pues la distancia mayor La distancia de visionado Del follaje No la del nivel de detalle Ojo Que eso La del nivel de detalle También es de lejos Vale, pero no es lo mismo O sea que la hierba Como hay tanta También tenemos un mod de hierba Que puede repercutir a esto Y todo el otro apartado Si lo queréis ver también Está todo Ya que estoy por lo enseño Ya está el post procesado Está todo activado Menos este El desenfoque de movimiento Que es el de la cámara ¿Vale? El que Esto no es nada de rendimiento Simplemente es que Lo de que se difumina Cuando gira la cámara Que a mi me marea un poco Entonces lo tengo desactivado Y luego pues Sauvizado de líneas El boom activado Aumentar nitidez No porque se me No sé Lo veo horroroso Con tanta nitidez O sea que yo siempre lo tengo Solo desactivado Esto no Tampoco quita rendimiento Ni nada O sea no es nada Es como darle más nitidez Y ya está Oclusión ambiente activado Y todo esto Activa Todas tapijotadas Luz volumétrica Etcétera Vale Esto es Este pajarraco Que es Un Un coliendido De esos Nah No sé cómo se llaman estos No hay igual Me voy a poner el directo A medida esta gente ¿Qué cojones? No me queda rayo No pasa nada Hombre No pasa nada Hombre ¿Qué es esto? ¿Qué? ¿Un el qué? Es lizón Ojo eh Hostia cómo mete Con las carras Tío Está quieto Coño Bueno Nada Me tenemos un poquito de ar Le hemos dado un poquito de veneno ¿Veis? ¡Uh! Cómo mete Venga qué guapo Ven ¡Epa! Cuidado que me mata Cuidado que me mata Cuidado que me mata Bueno tenemos Eh... La adrenalina Así que no podemos morir Cuidado que va a escubrir fuego ¡Uh! Cómo lo he tirado al suelo ¿Eh? También me dio Pero... Me estoy arriesgando Porque tenemos la adrenalina Y no podemos morir Creo que no puedo morir ¿Veis? ¿Cómo no puedo morir? ¡Perfecto! Grande aquí Hay un pavo real por ahí ¡Meow! Ja, ja, ja Vale Es un lugar abandonado esto Y ahora vendrá la peña aquí Bueno Esto lo voy a dejar Porque quiero echar Un trago de agua Perfecto gente Vale Vale Que nos queda uno A tomar por saco están Ahí hay quien llora Andá ahí tío Lo siento Vale Por arriba o por abajo Venga por arriba No sé Te han indicado los puntos por abajo Pero yo me voy por arriba Es más chulo Vamos aquí cerquita ya Mira esto Haciendo footing ¿Eh? Para que digan Que en la edad de media No hacen footing Loco Vale Voy a A meterme aquí Un poquito de estos Para recarrear pilas Sí Ok Perfecto Así me gusta más A ver qué tenemos por aquí No Cuin, cuin Cuin, 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 cuin Cómo no Mis amigos Los que espejí antes Joder Cómo me he tentido Cómo empujan Atrás 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 Estás metiendo con el fuerte Aquí está mucho más Uy, no he hecho nada ¿Por qué está? Bueno, ya está Bueno, ya está Por fin Por fin Por fin hemos terminado Gente Vamos a explotar esto Explótame Explótame Expló Cuidado que te quemas Cuidado que te quemas Loquito Voy a ver Voy a ver Alí a mi Matilda Cojonudo Vámonos Están por ahí abajo Vamos a ver Saben y ya Let's go Come on Come on Come on Roach Oh, qué bonito Este react chulo Precioso Ahora no puedo subir La verdad es que Vaya currada se me tiene con esta expansión Claro Esta expansión Sabes que el juego gana un montón de premios Y tal, ¿no? Es que bonito, tío Qué de vida tiene Esta expansión Gana un montón de premios El juego gana un montón de premios Y esta expansión Que salió ya mucho más tarde Casi al año Salió al año siguiente Y quedó de los primeros De los Gotty Awards Esos, tío O sea Es que claro Es que como mejor expansión Claro Es que era casi como un juego Pues es que es un juego entero Prácticamente Si es un juego que te dura Mínimo 30 horas Pero para decirlo Hombre A lo mejor tú lo haces en 20 o 15 Si vas directamente a por la principal Pero tienes que tener el nivel Si no tienes el nivel Pues tienes que ir Cogiendo nivel para hacerte las misiones ¿Sabéis? Me voy andando Este es muy pesado Entonces Pero es un DLC tan grande Que si te pones a hacer toda la secundaria Todas las principales Todo Te puede llevar 40 horas O sea 50 Yo que sé 40 horas A lo mejor 40 sí que te puede llevar Bueno no sé A lo mejor demasiado Pero 30 seguro O sea Es que hay juegos hoy en día Que no llegan ni a 10 O sea que Y esto es una expansión Y el precio que salió Pues Salió bastante económico Diría yo No sé cuánto salió 15 euros La expansión sola Y si tienes el Season Pass Tío El Season Pass Creo que valía 25 O 20 euros Y no incluía todo El House of Storm Más esta Y se hinchó a premios Tío Esta expansión ¿Dónde están? Aquí dentro Están arriba Bueno A ver si tenemos esta misión Por fin Es larga esta misión Estamos aquí Este no Esto es un campesino Aquí están Tomándose las pastas Por favor No te preocupes No me preocupes Estoy ocupado Tendido a los problemas La viñedad debería estar En tan buena forma Como siempre Esplendido Y así Oficialmente Por la fuerza En mí Te daré un título Excelente Ah I can already smell the grapes Ripening in the sun We shan't forget what you did for us Here Your pay But that's not all You must come back and see us shortly We have a surprise in store for you I'll do that Farewell Nos han dado pasta Bien Por fin La carta del vino Espérate tíos Y luego ven a ver a Lian y Matilda Ah vale No me entero lo que me ha dicho bien Gente ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasó? Gracias al brujo El viñedo de Belgar Pudo resplandecer de nuevo La relación entre Lian y Matilda También estaban mejorando Estaban mejorando Ahora los jóvenes propietarios Con propietarios Se tenían un cariño evidente Tras pagar al brujo Una generosa compresa Le pidieron que volvieran unos días Permitiendo una sorpresa Ah vale Pues nada Pues habrá que esperar ¿No? A ver si terminamos ya la misión ¿No? Vale Y las ardenillas Sé que si vuelvo para atrás Me lo suele Me lo podría dar Pero bueno Paso Ah Tenía una sorpresa Pero cuando no tenga tiempo Lo enseñaré La casa La casa Hemos puesto He puesto ahí Armaduras Y espadas Y cosas ¿Vale? Para que quede todo guay Todo bonita Nuestra mansión Nuestra mansión Seguramente Tenga que quedar Alguno más Porque me faltan Dos o tres horas ¿No? Todavía no me lo dabais Bueno Vamos a Hasta las Hasta las Seis de la tarde Ahí está ¿No? Perfecto Y ahora se me mueven De sitio Es que anda que también Me podría haber puesto Veinticuatro horas Ah Está aquí Liam Venga Hablaremos con Liam Vale Veo que lo lleváis bien ¿Eh? Hmm You two seem to be getting along We are There came a point We realized We had no grounds To quarrel Yeah It came all together Pleasant And a bit spicy Romantic Quite God damn Mía ¿Eh? Como ha cambiado el cuento Vale What's the surprise Some new monster I need to kill No Something Far more pleasant We've produced A wild According to the best Sommeliers It might just Dethrone Est We owe This success To you So If you agree We'd like to name it after you Anda coño What shall we call it? Hostia Es que anecero de Blaviggen ¿No? El que era el de Rivia El lobo blanco Un poco así anonimato ¿No? Si el lobo blanco No sé Why not White wolf White wolf Wild With character It fits perfectly If you wouldn't mind We'd like to send A few bottles To your home Every so often I'd be honored Thanks No We thank you Take care Witcher Ahora ya tenemos pan borrachando todo el invierno ¿Eh? ¿Qué te parece? Gracias muchachos Vale, a ver Misiones Secundarias No Busca de tesoros Sí ¿Dónde está mi manticora querida? Y preciosa A ver si la acabo ya una vez Tío Nos queda nada Nos queda el último El último sitio que explorar Tío Y encima no estamos lejos de aquí Pues nada Voy a hacer una grabación Y un cortecito Esto es que hago yo Esto es que hago yo a menudo De creación historia aquí mismo Guardamos aquí Y nos vemos ahora mismo gente Nos vemos ahora Estamos aquí de vuelta Let's go Vamos a hacernos esto que nos queda Vamos por aquí Por aquí Y vamos a nuestro queridísimo Sardinilla Vamos campeón Te vas más perdido hijo Por la vida Venga Vas por aquí Vamos al sitio que nos queda Que es una cueva Que tiene una capilla oculta A ver si terminamos Por fin esta de la manticora gente Ya va siendo hora ¿no? Vale Cuidado con este lado de A ver Es que No sé a dónde me estoy metiendo Espérate ¿Puedo pasar por aquí o no? Parece ser que no A ver Bueno Bájate Y cojo una barca de estas Y ya está Bueno Esta barca no se puede coger Va no cojo ni la barca Tardo menos en ir andando Diría yo Eh toque No puedo pasar Va Vamos Ganado Como un campeón Venga Hace unos largos Si es que Tiene que estar ahí cerquita ¿Veis? Quedan 200 y pico metros Yo creo que en cuanto Llegamos a la orilla Va a quedar poquito Prácticamente ¿no? Nos quedan dos diagramas Lo que no sé de cuánto será No lo he mirado Lo que nos da ¿Vale? O sea El equipamiento que nos da No sé de qué nivel es Quiero decir Cuidado que hay bichos ahí Es como una chocha del agua ¿No? Puede ser Parece una chocha del agua Y está aquí sola Una bruja del agua Hostia Era nivel 47 Vámonos de aquí Esta no tiene que guardar Un tesoro o algo Bueno Pues yo hecha a correr Mirad un indicador aquí Eh Brujita No tengo ganas de Es que no ha salido nada aquí Ningún tipo de indicador De tesoro Es raro Entonces hay una bruja De esas ahí De casi unos 50 Macho ¿Dónde está la entrada? Por aquí Indicador Entrada Aquí estamos Gente Bueno Espera 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 Tranquilízate Venga Vale Ya se ha puesto Actualizarse la misión Perfecto Vale Para dentro Vale Vamos a prepararnos Vale Lo de Merton Sí Cierto Tengo esta Que esta lumbra Que te cagas Lo que pasa es que Deslumbro más bien Esta es la que nos dieron En la campaña principal Con las misiones De ¿Cómo se llama? Mira Era Mira Kira Esta revela Los espíritus Esta lámpara ¿Os acordáis? Uy ¿Qué te pasa hijo? Chico 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 Ya respira ¿No? Mierda Uy 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 Olla tenebrosa ¿Qué está pasando? What the fuck? ¿Pero puedo pasar o qué tío? No sé lo que es tío Y si nos desnudamos Y pisamos en unas cuantas uvas Esto pinta A Está en pelota picada Esto pinta A sirenas O algo así tío No es una lámina Tenía pinta de lámina Pero digo No sé Estaban aquí cerca del agua Y tal Bueno Una sirenera no podía ser Claro No llevaba la cola Bueno Sí Pero bueno Puedo cambiar el aspecto Para engañarte también No sé Cuidado Es que no le doy Me está machacando vivo Tío Un poco A ver Es que habrá que dar Con la que es Bueno Esa ha caído Esa ha caído Esa ha caído Es una solo O son varias No son varias Claro Es que estoy pegando al aire Vamos a usar esto De la sangre mejorada Lo he parado Vampira No 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 Loca ¿Qué haces? Dios Quejas de perra Muérete Muérete tía Que te queda nada Jodas No me jodas tío En serio Ahora Ahí está La mía es del infierno Cobarde pecadora Es verdad Es que parecía Como si fuese una alucinación No han tropeado nada No siquiera ¿Veis? Bueno guardad Tío Que hemos salido De esta Vamos Hemos salido como campeones Vale Creo que será por aquí Está ahí grandito El mando A ver Vamos a echar un mini vistazo Aquí a esta zona Se ve fatal esto ¿Vale? Lo digo pues si lo veis mal Se ve como turbio ¿Vale? Ok Hemos visto aquí Para subir también No sé si estará conectado esto Con lo otro Puede ser que sí Aquí hay una especie De cueva tío Bueno de cueva Estamos viendo una cueva Otra especie de gruta Dar limosona Pues sí Vamos a dar limosna ¿No? Sí Porque si pasamos A lo mejor Esto se complica ¿No? Como veis Las historias De De la mantícula Y todo eso Una de la mantícula De la equipo De gran maestro En esta derecha Tienen su historia Esas cosas No lo sé tío Vamos a ver No, no, no apagues Cien Déjalo ahí ¿Qué es eso tío? Parecen endriagos Que están arriba No sé tío No sé tío Qué raro esto ¿Dónde me lleva esto? ¿Kikimora? Vale ¿Y qué es un puto Kikimora de esos tío? Un kikimora ¿Kikimora son vampiros tío? Pues sí Hay kimaras Vale o no ¿Kikimora? ¿Qué es un kikimora? Tiene que ser Una especie de bicho Asqueroso feo A ver qué puede ser eso Eso tiene que ser Una especie de insectoide Tío Pues no Bueno no está Aquí no está Híbridos Tampoco no De aconidos No creo que sea esto Así es que claro No sé ni dónde mirar El problema es que no sé dónde mirar Pues no veo nada tío ¿Eh? Ya me pasó el otro día Con lo del Asker tipo ese No sé tío No sé ni lo que es tío Y son como Tiene que ser algo de Tipo de insectos o algo así Tío No sé ¿No? Como los Mira ahora Ahora se acaba de añadir Tío Tío Quieto 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 Tiene bonita tío Tampoco La pradera A ver Son como pruebas ¿Ves? Ha desaparecido el hombre A ver Insectoide Era un insectoide Claro Era el tipo Enriago Kikimora Ya está Forman colonias muy similares A las de los insectos más comunes Como las hormigas Un hombre en soledad Podría quedar fácilmente Aplastada por una persona débil O un niño Aún así No es frecuente Verlas de esta manera Ya que suelen conformar grupos De hasta unos 12 miembros Una persona normal Solo podría defenderse Ante una plaga Kikimora Si pone pies en polvorosa Y ni siquiera así Estaría garantizado el éxito El viejo loco Volvía a la casa La cara desencajada Y perjurando Que unas Kikimoras Lo habían atacado En el bosque ¿Por quién me habrá tomado? ¿No será que sus amigotos Le han dado un aparito Para hacer trampas en el win? Insectoides Miel blanca ¿Para qué es la miel blanca? No sé Tío No Si hay un montón de porciones Que no sé ni para qué sirven Gente Vale Estamos en peligro todavía ¿Qué pasa? Un puto jabalí arriba Tío No me jodas ¿Qué dices? Aquí hay para Romper esto No, no, no Aquí, aquí, aquí Claro Que está en peligro Porque hay un jabalí arriba Tío No te lo puedo creer Tío Vale Estos son restos Ahora, tío Uf No, no Pero es que he vuelto a sacar la espada Estate quieto, tío No me jodas Que nos va Se nos va a bugar la misión Por un puto jabalí Pregunto A ver si he visto a alguien ya Otro espíritu Esto es muy gozangrento Vamos a echar un vistazo aquí A ver si hay algo No Hepática No sé qué Estos son difíciles de conseguir O sea que vamos a cogerlas A ver, graba tío Antes de que salga otra vez El jabalí del demonio Ese Se parece a Levioda Dice No sé cómo es Levioda Sabes que nos queda Un grupo de personas Para encontrar Para ver la estatua Ya terminada Notas de Merten Y espada de plata Mantícora Vale, los dos diagramas Que nos quedaban Ya no veo visiones Dice Vale, ya está hecho He llegado a la cueva De las tripulaciones Y me han adentrado Hasta los confines sagrados De la capilla oculta Nunca podré olvidar Por todo Lo que he tenido que pasar Me han atacado A criaturas gigantes Que escupían fuego Poderosas monstruosidades Parecidas A una vez Que las sumergidas Y endriagos Hombres con el rostro De animales salvajes Mas el Levioda Me sonrió Y me permitió sobrevivir A este tremendo desafío Al final Aquí en la capilla oculta Me entrega la meditación Y de inmediato Él inundó mi mente Con la visión De un lago Cuyas aguas cristalinas Me rodeaban Penetraban en mi alma Y la purificaban De toda maldad y villanía Cuando volví en mí Tuve claro Cuál era la última estación Que Levioda Había designado En mi peregrinación El lago de la purificación Donde Levioda Curaba los cuerpos Y las almas De sus seguidores Siguiendo el consejo Del sabio conocido Como el gran mendigo Cuyos conocimientos Me ayudaron En el templo de Levioda Rezo Porque todo vaya bien Y porque la gente De su aldea Haya comprendido Que solo dice la verdad Y que no les desea Ningún mal Dejaré atrás Las cosas que me atan A mi antigua vida Sin embargo Esto no resulta nada fácil Pues conseguir estos diagramas Me ha costado mucho tiempo Energía y sacrificios Pero sé que es el camino correcto Que Levioda Acepte mi humilde ofrenda Ahora seguiré adelante Hacia el lago de la purificación Pese a que mi camino Es dificultoso Y requiere muchos sacrificios Cada vez lo he parecido Más recto Y con mayor claridad Y siento mi alma Más ligera La certeza que estoy recorriendo El camino correcto Es más fuerte Y firme a cada paso Alabado sea Levioda Qué grande Merten Y buena historia Y al final Todo junto Lo juntáis Tío Y Buena historia Como al final Se fue por el camino De la fe Vale Pero hemos terminado Ojo ¿No hemos cogido Dos diagramas? No hemos cogido uno ¿Hala? Ah, que el lago de la purificación Ah, que no hemos Que me tengo que ir A otro sitio ¿Qué cojones? ¿Qué dices? No puedo salir por aquí Tío ¿En serio? No, no Queda que se me va a bugear Ah, que pensaba Que era aquí Tío No, no, no Que nos queda A otro lado Fijaos los largos Que son estas miseras De tesoros Tío Loco Madre mía A ver Por aquí no es Por aquí tampoco Por aquí tampoco Por aquí Por aquí Puede ser Por aquí Venga ¿La terminaremos, tío? Es que esto ya me parece Muy fuerte, eh Lo largo que es, tío Es que es larguísimo Vale, a ver si se sale de aquí A ver si ya no se sale de aquí Qué bien No sé si voy bien Mal Creo que bien Esto hemos recorrido, tú Sí, por aquí Colinas de la corgona Vale Venga, arriba Campeón Pues ostras No sé si me va a dar tiempo A terminar el Joder Es que se me hace eterno, tío Joder Con la manticora Los huevos, eh Bueno Vamos a coger esto Que está A tomar por culo Por allá No, no está tan lejos Está aquí al lado ¿Dónde está el indicador? Ahí Cuidado con la chucha esa del agua Que no nos vea Eso es Perfecto Está aquí en medio Vale Pues No tengo indicador Qué guay Qué perfección, eh Qué bien Se está saliendo todo Joder, macho ¿Dónde está el más cercano, tío? Claro, todo esto está sin explorar Y está tomado por culo Pues nada Yo me voy aquí A la posada de Galotrices A los huevos, tío Joder A un kilómetro, tú Qué guay todo Nada A ver si por lo menos Viajando por aquí Descubrimos Algún indicador Por el camino Me tengo que quitar La misión esa Del Ducal ese Es que esta parte Me la voy a explorar Esa parte a la que vamos Me la voy a explorar Para coger Que hay dos Dos tonos de anuncios más Vale Y así pues Podría haber Descubierto algún indicador Que otro Mira, un indicador Esto es un castillo, tú Pues me parece Que aquí no me voy a dejar entrar No sé Están esos dos ahí Hay otro indicador aquí Que vamos a descubrir Dios, qué oscuridad El cielo estrellado Vamos por aquí Se ve súper oscuro, tío Pero es por las nubes o algo Ah, no No sé Estoy por hacer que salga de día Granja Mira, otro indicador Esta granja de aquí Estamos cerquita ya del sitio Un lugar abandonado Me caigo Está muy cerquita El lago de la purificación A ver si terminamos esto ya Cuidado, cuidado Vale, parecen unos ladrones O algo, ¿no? Gente Cuidado, cuidado Que me violan Tengo adrenalina No pasa nada Vale, perfecto Vale, como lo rajamos Eso debe ser la habilidad nueva De los mutágenos Tengo algo raro en mi cara Siempre me va a atacar Tiene que ser algo sobre lo que escribió Mert Este bonito lugar Nice view Buenitas vistas Vale, limón y picardiano Eso está bien pagado ¡Uh! Buen tesorito que tenéis aquí montado Amiguites Vale Pues esto debe ser el lago Tiene que estar por ahí en medio La movida Así que Vamos a echar un vistazo Aquí hay algo Cógelo Vale, pero esto no es Ah, sí Oración de un converso Era un vil pecador Más enlevió da Allí la gracia Era infeliz Más enlevió da Allí la alegría de vivir Desperdicí en mi vida Los placeres de la carne La indolencia y el jolgorio Más enlevió da Allí una nueva vocación Aquí en el lago de la purificación Dejo atrás todo lo que me ata Mis pecados del pasado Que aquí permanezca por siempre jamás Se suicidó, ¿no? Y ya termino aquí de Vale, el último diagrama Y la carta de Merten Mi camino ha llegado a su fin Yo, Merten Habiendo sido entregado de niño A los miembros del cremio de brujos De la mantícora Habiendo sido sometido A sus viles mutaciones Reconstituido por su destructivo Régimen de entrenamientos Ceso en este día de ser brujo He finalizado mi peregrinación Y me he despojado De todo lo que me ataba A mi antigua vida He emprendido una travesía Hasta la capilla oculta En la cueva de las tribulaciones Y he sobrevivido Hoy he vuelto a nacer Aquí en el lago de la purificación Dejo atrás los últimos objetos Que representan mi apego A mi interior encarnación como brujo Junto a ellos Incluso de mi nombre A partir de ahora Responderé como Shabel Soy un hombre nuevo Gracias, formidable Levioda Noto como mi nuevo ser Me empuja hacia adelante Hacia nuevas tierras Y lugares que aún desconozco Las buenas gentes Que me han ayudado Durante mi travesía Siempre decían Que debía escuchar A mi voz interior Y hacerle caso Pues es a través de esa voz Que Levioda nos habla No actuaré contra su voluntad Partiré hacia el norte Hacia Temeria A Edir O tal vez a las montañas del dragón Proclamaré la gloria de Levioda Y realizaré buenas obras Tal y como ordenó el profeta Ah, y se terminó Gente, ya por fin Mira qué guantes Más chulos nos hemos encontrado aquí Vamos para arriba Y además termina por fin esto Y nada Maestro, maestro, maestro Actualizada Claro, tendré que ir a hablar Con el tipo Bueno, pero tampoco Eso lo puedo hacer fuera de cámara Por lo menos para Bueno, es que tengo que ir a él Para que me fabrique La nueva armadura Porque Y espadas Porque los demás Creo que no me la pueden fabricar Solo él Así que porque Es el Claro, necesita esos diagramas De gran maestro Para hacerlo Para hacer la armadura Y las Y las Espadas Vale, voy a poner aquí Y gente Despedimos el capítulo de hoy Justamente Aquí Mañana Pues no sé Vamos a hacer Seguimos con la secundaria Gente Ya sabes que hay muchas Pero bueno Lo de los tesoros Yo creo que lo vamos a dejar De momento Apartadito De momento Si os gusta que haga alguna de estas Decírmelo o algo Y esto creo que lo podemos hacer En algún directo Cuando yo tenga tiempo O algo Pero hay que hacer un directo hablando O sea, es que últimamente En navidades No tengo Porque tengo mucha gente en casa Y mucho lío Y tal Estoy haciendo a lo mejor Algunos directillos Pero muteado Hablo por el chat Y tal Pero esto Si lo grabo En directo Aunque sea en directo Quiero Quiero hablar Por el micrófono O sea, que no Estaré ahí con vosotros A tope ¿Vale? Así que pues Bueno, pero sería buena idea Dejarlos para directo esto Un momento de nivel 40 No pasa nada Esto simplemente Me mola para coger Lo que son las armaduras No hace falta que Me da igual que sea nivel 37 40 Y 45 Y esto sí que me interesa Quitarme ya ¿Veis? Se me están quedando soletas ¿Veis? Como se quedan gris, tío Pues tenemos que hacer estas, tío Están misiones secundarias Que ya no nos van a dar ni experiencia, tío El paso que damos gente Pero bueno Poco a poco Poco a poco Poquito a poco Así que me despido ya Like favorito si os gustó Podéis suscribiros al canal Dejar comentarios Lo que queremos hacer es enorme Y nos vemos mañana Saludos Chao